bueno amigos vamos a comenzar con la optimización de los videojuegos les voy a explicar brevemente de que se trata como tal bueno acá lo que vamos a hacer es crear un archivo ejecutable que le dé prioridad alta a los videojuegos claro está que yo en este vídeo les voy a enseñar el proceso general con un juego pero ya ustedes en su computador deben hacer este procedimiento para cada videojuego es un poco demorado pero vale la pena por lo mismo porque puede aumentarnos el rendimiento y sobre todo la estabilidad en los videojuegos listo más tarde les voy a explicar esto así que vamos a comenzar con el tutorial primero que todo van a irse a la descripción de este vídeo para tener el siguiente texto que ven aquí en pantalla lo vamos a copiar muy importante con el espacio tal cual y como se los dejo en la descripción lo van a copiar listo luego de eso vamos al buscador escribimos blog de notas entramos y aquí mismo pegamos esta información listo yo estoy haciendo todo el proceso completo para que ustedes también lo puedan hacer ahora vamos a correr esta barra y aquí donde dice poner el ejecutable punto exe es donde nosotros vamos a hacer nuestra modificación como vamos a hacer acá va a ser muy sencillo primero que todo tenemos que tener en claro cual vivo queremos optimizar obviamente la idea sería optimizar todos los que tengamos instalado y vamos a hacer eso pero pues les voy a enseñar con uno y ustedes lo harán con cada uno por ejemplo yo quiero optimizar spider man le doy clic derecho abrir ubicación del archivo y aquí mismo me sale seleccionado cuál es el punto exe del videojuego que como tal es el videojuego que se ejecuta listo entonces qué vamos a hacer al archivo seleccionado le damos clic derecho cambiar nombre y vamos a copiar este nombre como tal que nos sale muy importante que lo copien tal y cual y como sale minimizamos y aquí donde dice poner el ejecutable punto exe borramos poner aquí el ejecutable y pegamos el nombre del videojuego muy importante que simplemente peguen el vídeo el nombre del videojuego como tal y dejen el punto exe tal cual y como sale en pantalla listo les voy a dar otro ejemplo para que seguir mejor por ejemplo horizon 0 dan abrir ubicación del archivo me sale seleccionado el juego como tal cambiar no pie el nombre copio y pego como tal el videojuego y luego de eso acá en spider man por ejemplo lo borro y pego el nombre listo muy importante simplemente vamos a modificar el nombre del videojuego que nosotros querramos optimizar y el punto exe eso es lo más importante de todo listo amigos bueno una vez aclarado esto que es lo que haremos le damos archivo guardar como seleccionamos escritorio y aquí en el nombre pueden ponerle el nombre que ustedes quieran yo por ejemplo pongo fps y lo más importante de este vídeo pongan punto rec tal y como sale en pantalla eso es para que sea un archivo ejecutable del editor del registro de windows listo entonces ponen el nombre que es en tal y como sale en pantalla pero al final ponen punto rec lo más importante le damos en guardar y luego eso cerramos el blog de notas como ven aquí en el escritorio automáticamente se generó este archivo que como ven tiene el logo del editor del registro va a ser muy fácil lo seleccionamos aquí nos sale este mensaje le damos que sí y aceptar y una vez hecho esto hemos acabado el procedimiento como ven es muy sencillo y con esto que lo que haremos con esto lo que haremos es darle prioridad alta a cada uno de los videojuegos como les digo este proceso tiene que repetirlo con cada juego tienen que copiar la descripción del vídeo pegarla copiarlo en el blog de notas poner el nombre de su videojuego que es el punto exe lo guardan lo crean como un regedit y así tienen que hacer para cada videojuego sé que es un proceso un poco perezoso y muy largo pero vale la pena por lo mismo como tal que hace esto este archivo lo que le da es prioridad alta a los videojuegos por medio de windows claro está que esto tampoco va a ser un milagro ni mucho menos pero pues sí vale la pena porque normalmente nosotros estamos jugando videojuegos a 60 fps y de repente en alguna escena muy pesada digamos que hayan monstruos etcétera dependiendo el videojuego lógicamente pero que es una escena muy cargada y demandante de computador esta escena nos puede bajar a 50 a 40 fps dependiendo el videojuego cierto esto es un poco molesto entonces como tal dándole prioridad alta vamos a evitar eso vamos a darle más estabilidad al videojuego y que se mantenga lo más fiel a los 60 fps es posible listo eso es como tal lo más base que sirve este tutorial ahora si somos positivos en alguno que otro videojuego les puede mejorar los fps por ejemplo he visto gente que dice que por ejemplo en el videojuego de warzone le sube entre 10 a 15 fps esto esto depende claro está del videojuego algunos les subirá fps otros solamente los estabilizará listo pero es un proceso que vale la pena y es muy bueno para optimizar nuestros videojuegos y dicho esto hemos terminado con el tutorial y espero que les gustó muchísimo este vídeo no olviden dar un buen like y suscribirse y nos vemos hasta la próxima chao